hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo episodio de la serie con el hamburgo y comenzamos con el partido frente al darmstad por la liga y comenzamos con los primeros 45 minutos ya movió el hamburgo y va en busca de una nueva victoria y comenzamos a los primeros minutos minuto 1 ataque del hamburgo buena construcción en la zona de la media punta jay don jones organizando el juego apertura la banda ven sólo a bob y good y el súper tanque good anota el 1 a 0 anota el 1 a 0 amigos y llegaba rápidamente el 2 a 0 para el hamburgo aquí bueno amigos otra nueva jugada buena hola yinka se junta con bobby good pero en esta ocasión bobby good la manda afuera tuvo cerca el gol del equipo del hamburgo y aquí hay una falta de jatén benarfa si va a ganar la primera amarilla del campeonato jatén benarfa y bueno seguíamos atacando minuto 29 de partido gran triangulación de jay don june chris wood aquí moviendo el balón y chris wood lanza un balonazo y la estrella en el palo amigo estuvo cerca el tercer gol del partido estuvo muy muy cerca el parte del gol del equipo del hamburgo en esa jugada minuto 36 sigue cargando el hamburgo fue un monólogo prácticamente el primer tiempo muy bien jugado por el hamburgo muchísimo mejor el hamburgo que el darmstad y aquí llegaba una nueva jugada que acabaría en el 3 a 0 y gol de jatén benarfa un fichaje que ha respondido desde el minuto 1 que ha entrado al campo de juego gran fichaje jatén benarfa recomendadísimo para los que quieran fichar jugadores con clase como jatén benarfa y aquí llega el 4 a 0 ya era un abuso en el marcador 4 a 0 lo ganaba el cuadro del hamburgo pero no se daba por vencido era una táctica de fútbol total nada al en este primer tiempo el hamburgo está demostrando por qué era uno de los mejores de la categoría así que bueno 47 minutos terminados 4 a 0 lo ganaba el hamburgo al término de los primeros 45 vamos al minuto 58 de la segunda parte gran centro medidito y aquí por poco acababa en el quinto del partido el defensa la saca de la línea y el hamburgo no pudo anotar el 5 a 0 pero seguía atacando el equipo no quería quería más goles no quería cerrar el partido solamente con cuatro goles el partido era un fútbol total del hamburgo amigos un equipo que de principio a fin fue muchísimo más que el darmstad el darmstad estuvo muy neutralizado nuestro equipo con la presión que hacía era asfixiante y aquí llegaba el 5 a 0 y gol de jatén benarfa que seguía demostrando su gran nivel el hombre ex parís en germán onges inís y también jugó en el newcastle seguía demostrando un tremendo tremendo nivel y terminar los primer terminar el partido amigos primer triunfo del episodio 5 a 0 y un fútbol total del equipo de hamburgo amigos que está on fire en la pelea por el título y bueno amigos llegamos al partido frente al saint paul y otro rival muy duro uno de los mejores rivales de la categoría así que comenzamos con los primeros 45 minutos frente al saint paul y seguíamos atacando íbamos a tratar de hacer el mismo juego que realizamos frente al equipo de de darmstad y bueno amigos seguíamos atacando desde el inicio el equipo entraba muy metidito en el partido un inicio prometedor chris good y aquí llegaba una nueva atajada del portero seguíamos muy bien en los primeros minutos como en el partido anterior seguíamos atacando desde el arranque del partido y aquí una salida desde el fondo que fue más cortada por los rivales seguían tocando aquí el equipo rival el saint paul y estaba tratando de buscar el 1 a 0 y llegaba atrás un error del portero nuestro 1 a 0 lo ganó el saint paul y nosotros no nos damos por vencidos seguíamos atacando ahí estaba jaydon jung jugando a la banda y aquí llegaba el gol de jaten ben arfa que es un jugador que está en un nivel superlativo el mejor jugador del equipo junto a la yinka y a chris good lo mejor del equipo aquí venía un tiro de esquina una mala salida desde el fondo del saint paul y acababa en gol el 2 a 1 de jaten ben arfa un tremendo tremendo partido del equipo en esos minutos 2 a 1 lo da vuelta un equipo con hambre de triunfo y seguíamos al minuto 33 con una siguiente ocasión habían bastante ocasiones en este partido del hamburgo pero no podían materializar y encontrar ese tercer gol que les diera la tranquilidad para manejar de otra forma el partido y aquí otra tapada del portero del saint paul y el hamburgo jugando un gran nivel en los últimos dos partidos aquí liebold jugando con jaydon jung que esa banda es muy peligrosa la banda de jaydon jung y de liebold nuestro lateral y nuestro volante interior hacen un tremendo trabajo en esa banda así que bastante contento con el nivel que ha mostrado liebold y jaydon jung aquí venía una contra del equipo del saint paul y por poco acababan el 2 a 1 se salvaba poliseberg nuestro portero que ya había subido de valoración a 70 así que bastante contento con el crecimiento de la plantilla que iba creciendo partido a partido en el juego cada vez se iba cohesionando de mejor forma el equipo e iba encontrando el fútbol que necesitamos que realice el equipo así que terminaban los primeros 45 minutos en unos instantes más va a terminar y ahora terminan amigos los primeros 45 minutos y nos vamos al inicio de la segunda parte un partido bastante bastante bueno del hamburgo en la primera parte vamos a tratar de que el equipo siga realizando lo mismo en el segundo tiempo y empezaba de buena forma el equipo pero con un ataque que pasó bastante cerca el remate cruzado del delantero de chris good y aquí viene una salida larga del equipo del saint pauli el volante se encontraba bastante solo en media punta del equipo empezaba a organizar el juego abría los huecos de la defensa que estaba mal parada y el 2 a 1 digo el 2 a 2 perdón de diamantacos que anotaba el 2 a 2 y aquí venía una nueva ocasión del saint pauli que después del empate empezó a jugar muchísimo mejor diamantacos empezó a mover los hilos del equipo y ya anotaba dos goles y aquí diamantacos nuevamente y presto el portero del equipo del hamburgo en la zona defensiva aquí seguíamos construyendo desde el fondo nosotros seguíamos haciendo nuestro fútbol de salir con pases muy muy peligrosos abrir los huecos del equipo contrario lo hacíamos pero nos faltaba efectividad así que 2 a 2 el partido 8 minutos 39 de partido así que bueno seguíamos aquí un remate bastante bastante malo de nuestro equipo que pasa bastante lejos 8 minutos digo 8 minutos 59 minutos perdón que estamos hablando van de episodio así que 59 minutos bastante bastante duros el equipo seguía resistiendo los embates del saint pauli que después del gol se encontró con su mejor versión nosotros bajamos mucho en el segundo tiempo no encontramos nuestro buen fútbol que encontramos frente al darmstad en el partido anterior así que bueno y aquí llegaba otra nueva oportunidad pero no podíamos abrir el marcador 2 a 2 el partido nosotros realizamos los primeros cambios aquí entraba Van Drongelen que no fue titular en este partido por cansancio nada más que Van Drongelen es la pieza fundamental de la defensa es el nuevo Van Dijk del equipo es un jugador muy polivalente que puede jugar tanto por la banda izquierda como la defensa así que Van Drongelen va a ser un jugador que es muy muy importante también tiene una gran pegada y gran cabezazo así que nos aporta muchísimo desde zonas retrasadas así que es nuestra primera salida junto al portero y aquí llegaba el 3 a 2 todos pensábamos que era triunfo nuestro pero el saint pauli no se daba por vencido y aquí llegaba un nuevo ataque que quería el empate Diamantacos organizando el juego Diamantacos jugando a la media punta abriendo los huecos y la defensa deja un espacio bastante grande y el 3 a 3 un partido de ida y vuelta bastantes desconcentraciones nos costaron momentos el partido 90 minutos de partido todavía quedaba bastante emoción para el final aquí el árbitro no cortaba la jugada todo en 92 minutos y seguía atacando el saint pauli el árbitro todavía no daba el pitazo final y el saint pauli aprovechaba sus ataques aquí abría un nuevo hueco y anota el 4 a 3 amigos con el cual el saint pauli dejaría sin 3 puntos al Hamburgo que estaba luchando en la parte alta de la tabla pero hay que seguir trabajando Hamburgo no hay que bajar los brazos y bueno amigos después del final de mes llegaba la premiación y vamos a ver que hay 4 jugadores en el equipo ideal del mes Jaten Benarfa fue el ganador al jugador del mes ahí están Olayinka, Jaten Benarfa, Bobby Wood y Jadon Young en el 11 del mes aquí estaban los convocados para el premio al mejor jugador del mes estaba Cedric Brunner, Vandenberg, Mikko Albornoz, el chileno, Peter Olayinka, Dominic Schmid, Mikkel Isaacs y el ganador Jaten Benarfa así que bueno el ganador del premio al jugador del mes también Jaten Benarfa del club así que bastante contento con el fichaje de Jaten Benarfa vamos punteros con 24 puntos así que esto sería todo por hoy gracias por ver el video suscríbanse al canal vean ahí la tabla de goleo Bobby Wood, Jaten Benarfa y Olayinka el tridente ofensivo del equipo muy muy bien así que nos vemos en un siguiente episodio adiós